Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock, no te olvides más para mi canal y vamos a tener otro poco más de Valkyrie Connect vamos a seguir con el evento de Papá Noel Principiante yo qué sé lo que iba a decir Papá Noel Principiante vamos a ver qué han añadido nuevo con relación al evento vamos a echarle un ojo a todo, como digo siempre qué raro que metan entre... si no acaba temporada, es raro, pero han metido cosas, así que vamos a ver qué es lo que han añadido y a ver qué tal pinta la cosa vamos a usar los personajes que hemos conseguido la última vez Ratatoskir, Izuna, la Diel y la Bicornia del evento de Navidad las vamos a usar y vamos a echar un ratillo a ver qué tal se nos da que habrá fails, ya lo saben ustedes yo ya me he resignado están aquí, así que vamos a echarnos unas risas vamos a pasar un buen rato y a ver qué tal sale como digo siempre, cualquier opinión, comentario lo que sea que se os ocurra en la cajita de comentarios sois todos bienvenidos siempre cuando sea con respeto y educación que estamos aquí para pasar un buen rato o al menos intentarlo si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros que es completamente gratuito vamos a darle caña antes de que se leíe parda porque ya saben que eso es como la vida misma la liamos, la liamos y la liamos vale, vamos a cambiar primero los personajes de aquí vamos a poner los del evento a ver dónde los tengo a ver son no, son aquí una aquí la otra para que las veamos aquí en el pues qué mejor que los personajes de Navidad en su propio evento vale, a ver han puesto un asalto mundial han puesto un ataque de puntuación y han puesto un coliseo vamos a probar los personajes perdonad vamos a probar los personajes en el coliseo que es donde mejor lo podemos probar ya que no nos va a exigir tanto vamos a ponerlos aquí los cuatro esperemos que nos deje a ver qué restricciones tiene humano, terio puedes establecer restricciones humano, terio y bestia humano, terio y bestia eso quiere decir que podemos usar a Diel vamos a usar a las dos Diel la otra Diel donde está donde está aquí está la otra Diel Bicornia Izuna Ratatoskir creo que no vamos a poder usarla ahora pero si no la podemos usar ahora la ponemos después y no hay problema si es que la encontramos que eso es otro tema a ver Ratatoskir creo que es la raza no sé lo que es pero aquí está la raza no sé lo que es pero se acabó el tiempo me encanta ah vale se acabó el tiempo muy bien porque se haya acabado vamos a echar las tres de coliseo con este grupo para probarlas y para ver qué tal a ver vamos a poner uno que no esté tampoco en 400 porque tampoco esté en 10 a ver 30 es bajo vamos a poner este aunque nos gane pero qué más da nos echamos unas risas no tenemos ningún tanque y nos van a nos van a dar pues no no nos van a dar tanto pensaba que sí pero no no ha estado nada mal la verdad no ha estado nada mal si uno de 500 para que nos para que nos abra la cabeza como si fuéramos un coco un golpe sutil y la cabeza hace como si fuera un coco ya digo bueno pues esta venga al quería haber intentado uno un poquito superior pero no ha salido nada nada entre medias de 500 400 y 100 o bueno vale cada 3 horas recuperamos 1 en el en el pvp normal de de 1 de 1 solo es cada 10 minutos bueno en los 2 en el pvp normal bueno en la arena y en la gran arena que como saben a veces no se ni hablar son 10 minutos de cd vale vamos a ahora vamos a poner solo a 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 ver vamos a cambiar vamos a cambiar a este y vamos a cambiar a esta creo que estos 3 lo pueden hacer perfectamente ya me gustaría tener a esta sorci pero no soy agraciado así así es la verdad como es a ver vamos a poner aquí a esta y a esta para para usarlas un poquito más a ver si con más equipo o en una connect battle pueden no en una connect battle no en una batalla de asalto pueden hacer algo más para no siempre jugar con los mismos o con los mejores mejor dicho estas batallas de asalto la verdad que vienen bastante bien por el tema del maná se puede sacar grandes cantidades de maná y así podemos subir a los personajes y tener la mayor cantidad posible de personajes a nivel 100 nivel 80 al nivel que nos interese y la verdad que se agradece porque cuando perdonad porque cuando completamos a lo mejor teníamos que haber cambiado a ni a tasha que maldad porque como saben como digo cuando acabamos la connect battle la connect battle porque estoy la batalla de asalto no sé por qué digo connect battle ya saben que a veces mi imaginación va demasiado rápido y yo me invento las cosas en las connect battle de este estilo que van subiendo niveles y se va el boss como teniendo más vida no más creo que más daño no pero sí más vida pero lo del más daño no lo sé seguro pero bueno va consiguiendo más daño y todo eso y digo más vida pues suelen darnos pociones de maná que las pociones de maná nos dan cuando vamos a la tienda a la tienda nos dan maná podemos hacer grandes acopios de esas pociones y la verdad es que viene bastante bien la barra está azul creo que es para aturdirle pero no estoy del todo seguro lo digo porque a mí personalmente me baitea y pienso que esta es la vida del propio boss y creo que en estos casos de iba a decir connect battle en estas batallas de asalto creo que la vida no aparece como tal solo aparece el como el marcador de aturdimiento y el daño total que le estamos haciendo todos los jugadores creo que es así pero ya digo me baitea mucho la barra este y pienso que es la vida pero creo que no lo es bueno les hace falta que subamos los cuatro cristales lo sé pero no ha estado mal como decía no fueras cosas de mana perdonad gracias como decía cada vez que hacemos una connect battle una connect battle por dios que me han dado las connect battles hoy las batallas de asalto de este estilo nos dan muchos frascos de mana y no digo muchos por cantidad sino que las solemos hacer y hacer y hacer y hacer y al repetirla tantas veces pues nos suelen dar unas buenas cantidades de frascos de mana y nos falta este que creo que que no estaba el otro día que creo que no estaba el otro día o si estaba no me acordé de ponerlo que la verdad es que estoy acarajotado a veces pero vamos a quitar este este y vamos a poner aizuna vale aquí aizuna bueno de luz tenemos vamos a poner aizuna ya a una misma da igual a la que más rabia te de venga a este mismo así con uno de cada para que para que no se sienta ningún cristal en en desventaja no llevamos uno de cada y punto estaba buscando ratatosker pero como no se donde que cae ratatosker que raro es que me despiste y no sepa donde está cosa más rara hasta lo hemos hecho mejor llevando uno de cada color lo hemos hecho mejor que con la que nos hemos sacado la triple S con esta combinación y cuando te y cuando te aconsejan estos cinco sacas menor puntuación o sea con una que le saca casi 70k bueno 60k para que vean que la puntuación no lo es todo si llevamos el equipo acorde y ponemos según lo que nos vayamos a enfrentar que no tendríamos por qué llevar uno de fuego pues la verdad es que no a lo mejor podríamos hacerlo si ponemos a este o ponemos a esta vamos a vamos a por qué digo lo de el de fuego porque hay un cristal que es de fuego lo hacemos conter con izuna hay un cristal que es de agua lo mismo con belfel hay luz y hay oscuridad y ya tenemos todos cubiertos bueno cuatro segundos tampoco es que se note tantísimo la diferencia de un tanque a otro así un poquito más bueno que al final si se nota más porque como te sobran cuatro te sobran cuatro segundos más pues bueno y creo que no se me olvida nada más por hoy voy a echarle un ojo porque saben que que yo soy así despistado por naturaleza vale aquí no hay nada más aquí tampoco a ver vamos a probar porque el otro día lo intentamos y hoy sí que tenemos a xing fu con 184 así que vamos a probarla a ver si se nota la mejora si nos da para pasarlo y a ver que risa nos echamos debo estar muy mal de la vista porque la barra no la veo bajar y yo es por lo que estoy mal porque mi vista no es muy buena me imagino que necesitamos más objetos que eso del 100 debe ser como como algún tipo de broma iba a decir de brujería algún tipo de broma que te dice necesitas 100 pues tenemos más de 100 y no se puede es que no es que no se pueda es que ni lo rozamos es que de broma no es que tienes no tienes un objeto así tenemos uno aquí que da 184 y está cayendo como como si nada pues bueno no tengo nada que decir señoría creo que ha quedado mi caso muy claro pero bueno vamos a dejarlo por aquí imagino que el 100 será por un cómputo global del equipo y que aunque aunque a uno un momentito vamos a ver una cosa no vamos a entrar que aunque uno tenga más de 100 lo necesitan todos y necesitamos más objetos necesitamos ponerles bien el equipo seguramente no es que no llevamos los que llevan la coronita no los llevamos no los llevamos que vamos a llevar no aquí no hay una coronita que no hay una coronita que tampoco hay coronas no pero bueno que imagino fuera de la broma que no es tanto así el número 100 que te marca sino que todo el conjunto tiene que llevar ese 100 eso es lo que creo y lo que entiendo pero realmente no lo acabo de no lo acabo de entender muy bien como va como va esa torre nueva que han cambiado por el Valhalla a ver vale si vale así que vamos a dejarlo por aquí hoy como digo siempre cualquier opinión comentario o que sea que os ocurra en la cajita de comentarios y suscriptores bienvenidos siempre cuando sea con respecto a educación si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao